¡Suscríbete al canal! 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 Ahora no me acuerdo, pero seguramente sí. Era color blanco con tan verde, no sé qué. Esta también me gusta que tenga así como el de dorado hasta arriba. También tengo pegatinas. ¡Pegatinas! O sea que de Navidad no sé si. Tengo foil. Dorado, plateado y en galaxia y cosas. Pero esos son los crismos, sí. Bueno, hasta para los futuros, si lo haces dorado los crismos, sí. ¡Qué guay! ¡Me encantan los botes! Son súper cómodos. Perdóname, pero un collarcito. Mira, cuando se me acaben de cazar uno... ¡Qué monos! ¿Y vienen así? ¿No los has puesto tú? Con paciencia. Mira, un pequeñito... Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí todo el día. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que puedo cogerlo? ¡Oh, oh, oh, oh! Ah, no, así es verde. Es verde, es verde, es verde, me sirve. ¡Oh, oh, 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 oh! Me motiva yo. No hay... Ah, es verde, se trata, es verde, se trata, es verde. No la vas a desconcentrar, Patricia Mira, os voy a enseñar un poco Porque nos hemos hecho Nos hemos hecho una lista Bueno, tenemos primero de todo Un tablero de uñas compartido Es uñas Noe, aquí tenemos a Patria, a Cris y a Noe Y ahora nos hemos hecho Una lista A mí me ha dicho que hable fuerte ¿Qué pasa ahora, coño, que te estoy explicando? Que le estoy cogiendo la teta a la Noe Ah, vale Porque Noe nos saca los cacharros estos Y dice, mira, son mis boobies Y ahora pues Patria, claro, está ahí agarrándole bien la teta a la Noe Que no se le escape Suerte que Hay que restar su concentración, ¿no? Sí, sí Va a empezar a reírse, te va a salir aquí Va a ver tú Ay, oye que no Estaba grabando y me ha levantado el dedo Y no estaba dándome cuenta de que te estaba grabando la mano Y no la uña Ay, yo pensaba que estabas grabando el plan Esto ha sido el momento, los zapatos Los zapatos Pues eso Y tenemos aquí la todo list de uñas de Patria Y de uñas de Cris Porque tienen una uña diferente O sea, cada uña diferente Yeah A ver, ya que venimos estamos estupendas y pedimos Así aprenderás a no ofrecerte a hacer estas cosas Ajá, ajá Pero cuidadín, chiqui Que como nos... Que como nos guste no tiene aquí todas las semanas Estamos todas aquí en plan Es que es simpatizante y es súper relajante verlo Ella en verdad está en una tensión que nos flipa No ¿No? No, porque como hay confianza te lo puedo quitar y decir... Otra vez Y no pasa nada Que no se fastidie haciendo otra O sea, yo cuando hago estas cosas Oh my goodness Patria me está cogiendo con ganas A ver, es que si no, ¿cómo pones la mano? En plan, porque si te la pongo así, no puedes Ya, pero ¿cómo pintas así, hija mía? Hombre, el dedo gordo, ¿no? Pero las otras sí Pues por eso Así está bien A ver, ¿hasta cuándo nos van a durar estas uñas ahora? Pues si te portas bien, dos, tres semanas No, Manu A ver O sea, este sí Este también Sí, este también Me gusta mucho este, pero... Más oscuro tienes este También me gustaba este ¿Para el jersey cuál crees que quedará mejor? Este Sí, ¿no? O tirando ya marrón A ver, el jersey solo haremos una uña Marrón no me puede quedar bonito Me gusta este para el jersey Pues el 40 Este para el jersey Entonces Hemos dicho el verde El granate El dorado El dorado La estampa floral Vale, la batería Es varios Adiós ¿Ya puedes? No, no, pero venga Hace costillitas Lo he dicho Me gusta más que sale el zoom, ¿vale? Que parece correcto La técnica de Patricia Es lo mismo que hace cuando vamos al tattoo No, no, gracias Con los datos me pongo así Y después lo doy al zoom, ¿sabes? Es como... Tienes las manos muy calentitas Siempre En invierno siempre Es guay Tienes las manos muy calentitas Y etcétera Si te molesto me dices, ¿eh? No me va a importar porque yo voy a seguir Pero tú me lo dices No me va a seguirme Para no moverte Para adentro Para adentro Al horno Al horno No estás enfocada Porque estoy quitando el zoom Séptimo la olla, tía Me estaba friando, ¿qué quieres? Qué bonito ¿Qué cara era esa? Como un niño pequeño viendo los reyes magas Magas Las reyes magas La reyes magas La reyes magas Divine Ya puedo respirar yo Es que cuando hago las cosas así No respiro Ya, pues como yo con los eyeliner No respiro No respiro No respiro Para no возм Habemos uñas y habemos nitiní Pichosa Muy bien, es que quiere la bolsa de plástico Pero mira, mira Quieta No te discapulles Quieta Quieta Vamos a ver, quieta Vamos Muy bien Muy bien ¿Qué es la bolsa? No se la trae Nit, ¿puedes entrar? Sí, a mí me ha dado ¿Y la otra? Nit, choc Choc ¡Ay, qué maldita me la tomo! Choc Seu Seu Toma Oh, por favor ¡Piu, piu! ¡Patricia! Por favor, qué bonita eres, mi amor Sí es lista, lo que pasa es que este es obediente ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay! Voy a bajar esto porque hace fresco Acabamos de dejar a Tita Patry en el metro, que se ha ido ya a la Tita Patry Se ha ido a Tita Patry, ya Y claro, están aquí en plan ¡Ah! ¡Mami! ¡Hueles a Nit! Porque hemos estado a comer a casa de Noe Y obviamente estaban Nit y las gatitas Bueno chicos, yo tengo ahora Una todo list importante Primero de todo voy a abrir aquí Porque... ¿Os acordáis que os decía que teníamos todo esto lleno de moho? ¿Vale? Bueno, ha derivado Ha derivado mucho Y tenemos la parilla en amo Que ayer al ver se le ocurrió, rollo, apartar la mesita Y hemos descubierto que está todo esto lleno Así que me toca ahora vaciar todo esto y limpiar Antes de... De nada ¿Qué pasa? ¡Cómo y goodness! ¡Está todo loca! ¡Está todo loca! Y lo voy a limpiar con lejilla Venga ¿Qué? ¿Qué pasa? No es la hora aún ¡Ah! ¡Ah! ¿Queréis jugar ahora, marranas? ¡Ay! Tengo que limpiar Hemos comprado ahora esto en el súper De la humedad Voy primero de todo a limpiar eso Dejaré la ventana abierta para que se ventile Para no asfixiarnos a lejilla Antes de ir a dormir ¡Dios! No sabéis el asco que me da hacer esto ahora Y... Y luego me pondré a editar porque no hay video hoy Editaré y luego ya tranquila Hemos comido mucho hoy En fin Venga, me voy a cambiar Porque no voy a limpiar de esta guisa Me voy a poner cómoda Y algo que me dé igual Ensuciar de lejilla Y que se manche ¡Hola! ¡Hola! Vaya marido, llevo encima de la peste a lejilla O sea... Literal Bañado la pared He sacado la mesita de noche a la terraza Y le he echado también un montón de... De lejilla Me he picado todo He apartado la cama He rociado todo el zócalo Todo, 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 todo La ventana Los enchufes Lo he limpiado todo Vaya día hoy para ponerme a hacer esto Cuando he ido a hacerme las uñis Que lo habéis visto Con Noel Y estoy en love ¡Ah! ¡Qué guay! Menos mal que me he puesto guantes Digo, si no... Me está doliendo un montón la cabeza Porque es que... Tengo cerrado y abierta la ventana Pero... Huele todo el piso de giabra ¡Ugh! De verdad, que asquito, que asquito Pues nada, son las siete ya Estas en media hora Tienen que cenar Y lo que voy a hacer ahora Va a ser importar todo lo que he grabado hoy Porque hemos grabado bastante Entre las de las uñas Y... y tal Y esta mañana creo que también he grabado Tenemos bastante cosita ¡Ay! De ayer, también grabé cositas ayer Es verdad De cuando jugábamos Vale, voy a importarlo todo Y... Mientras esto se importa ¡Ay! Voy a ver si... Me voy a hacer un... Igual voy a beber algo fresquito Un zumo o algo así Voy a abrir el comedor también Voy a parar la calefacción Y que se ventile todo Porque... Vaya risas nos hemos echado hoy con... 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 Y con... Y con Patry Buah, vamos a ir a la cocina Les voy a poner la cena ya Aunque... Acabo de pensar Digo, aquí... De momento... Aquí de momento no he vuelto a salir Porque también teníamos en esta ventana, ¿vale? Voy a mirar la esquina del comedor Donde está la caseta de Tupin Que me da miedo que hay ahí Alex, enciende las luces del salón Últimamente... Oh no... Oh no... Ok... Un momento... Vamos a retirar... Todo esto al completo... Vale, un momento... Un momento... Os voy a poner... A ver... No es nada comparado con lo que teníamos en la habitación, ¿vale? Por cierto, ignorad mis pintas, pero... Veis que hay agua... Y eso negro de ahí... Es Osmo... Y eso está al lado de la caseta de Tupin Y... No sé si veis... El zócalo está... Pudrut... De verdad... De verdad... O sea, no sé cuánto hace que le pusimos rollo el cartón Hace súper poco... Y todo esto lo limpiamos... Pero es que... La mierda humedad, eh... La mierda humedad... Ahora estoy paranoica perdida... En este lado no hay... Igual es porque está... Está en la calle... Pues... Pues nada... O sea... Qué bien... Qué bien... Hoy comemos con Isabel... Muy... Bueno... Ja, ja... Tengo todo abierto... He fregado... He limpiado toda la ventana... De verdad... Está ese zócalo... Podrido... Esa es la cajonera... Que teníamos... De Albert... Hola... Y nosotras... Como aquí hace un frío que apela... No vamos a trabajar... Venga, nenas... He trabajado... Pasti... Vela... Vip... Vip... Tanto... Alejía... Pero vaya viaje... Llevo, eh... Uff... Estoy editando el vídeo de hoy... Porque... En verdad quería subir hoy un gameplay... Que hicimos ayer... Con... Jugando al Valorant... Pero... Está... En el ordenador de Albert... Entonces... Me estoy esperando a que venga Albert y me lo pase... Pero como es extremadamente largo... Pues no me ha dado tiempo de tenerlo para hoy... Creo... Así que voy a hacer este de momento... Y luego el otro... Música... ¡En el ordenador de alumnos! Música... Gracias por ver el video.